muy delicioso en estos momentos mucha mucha gente estuvo preguntando lo mismo estuvo preguntando hola familia linda bienvenidos al canal mi nombre es lisbeth y él es jose mi esposito el día de hoy les traemos el vídeo de preguntas y respuestas vamos a estar respondiendo a sus preguntitas pero primero que nada feliz año nuevo feliz muy feliz años de 2020 feliz año nuevo feliz año 2020 espero que se la hayan pasado muy bien con sus familias y también les deseo lo mejor para este año 2020 que todas sus metas se le cumplan que todos sus deseos y que este año esté lleno de puras bendiciones cosas buenas puras alegrías pura felicidad hoy es januar 1st 3 días antes de mi cumplan que alguien me quiera dar un presento me gusta los ratos y me pueden enviar los ratos de la mañana enviar los ratos de las vegas para las vegas así que no sé cuál es el objetivo de Liz pero mi objetivo de 2020 es llegar a al menos 100.000 suscriptores este año así que nuestros fans nos ayuden a ayudar es oficial que hemos rompido nuestro objetivo les habíamos dicho que íbamos a celebrar con ustedes cuando tuviéramos 20.000 suscriptores en el canal antes de año nuevo y hoy es primero de enero y tenemos que celebrar con ustedes porque no solamente tuvimos 20.000 suscriptores sino 22.000 un poquito más de 22.000 suscriptores así que tenemos que celebrar tenemos estos vasitos porque no tenemos vasos de champagne right you wouldn't have glasses no I usually drink straight from the bottom yeah I don't even use glasses come on dice que no necesita vasos que él se los toma así directo de la botella todo be careful don't do this at home it's dangerous do you even know how to open that shit you probably don't you should probably like wear a mask to protect yourself it's gonna get dangerous in here are you for real it's gonna explode oh yeah no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So embarrassing. What did you do? I told you to wear some protection. Why are you crying? 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 Oh, no! Oh, gosh! I almost fell out of my head. Oh, my goodness! You're gonna have to put that in slang literally. Shit, that was funny. So, feliz año nuevo! Salud! Salud, Dominican Republic. León, Guanajuato. Dominicans, León, Guanajuato. Puerto Rico. What else? Puerto Rico. Venezuela. Colombia. Ecuador. I don't remember. España. Brasil. Todo el mundo. Todo el mundo. Oh, shit. It's good, right? We haven't even gotten to the questions yet. Yeah. It's probably about 30 minutes early. Yeah. We haven't even started with the questions and this is long. Just opening the champagne. Okay, so... Don't forget my birthday. January 4th. Yes, it says that you don't forget your birthday. What is your birthday? It's coming. It's coming. It's coming. It's coming. It's in January 4th. Don't forget-o. Me present-o. In the mail-o. We'll get a PO box and you can send me candies and chocolate. And I can be like, oh, there's candy. Or a letter. Or a letter. Or a letter. Yeah, you can send me a letter and say, uh... Happy birthday. Mary Hernandez says, hello, Joe. Happy birthday. Or just to everybody, like to Olivia, if they want to send a letter to Olivia. Or Joe. Okay, so, let's start with the questions. The first question we're going to be answering is from... Onei Oriana. La pregunta es, ¿discutes con tu esposo? I think we don't fight. Maybe for one minute and then we separate and then we talk and it's okay. Yeah. Not for a long time. Cuando estamos así como... Como peleando, si se podría decir. Él se va por un lado, yo me voy por un lado, dejamos que pase un minuto, dos minutos, ya él se calma, yo me calmo. Y ya este, podemos hablar cuando estemos tranquilos. Y también me estaba preguntando que desde cuando yo subía videos. Este canal yo lo abrí en el 2017, septiembre 25. Y el primer video que yo subí a mi canal fue un día después de mi cumpleaños. Fue en septiembre 27, 2017. Entonces ya tiene como unos tres añitos. Estamos chacke. ¿Cuántos años llevan de estar juntos? Do you know what that means? Ya son casados o solo comprometidos. Sí. Nos conocimos más o menos como en el dos mil dieciséis, como para entrar al dos mil diecisiete. Y nos casamos en el dos mil diecisiete. Y sí, si somos casados, nos casamos al civil. ¿Crees que estamos casados? Sí. Para verdad, para verdad. Para verdad, para verdad. Para verdad, para verdad. Esa es mi cumpleaños. No es el malo. Yajaira Vlogs pregunta que si tenemos pensado tener más hijos. So, she is asking if we are thinking about having more kids in the future. Maybe. Eh? Dice que a la mejor. A la mejor no. Maybe no. Maybe one more. Maybe. Maybe. Strong maybe. A really powerful, strong maybe. Yeah. Almost really close to no. One kid, one baby was not too bad, but two is like... So tiring, so stressful, mucho trabajo. Yeah. So, maybe. So, maybe not. And if we do, we have to wait until Bella and Olivia are on daycare, or... School. Express school, or when they're like five, or six, seven. I still need a quarterback, maybe. You need a boy? A football player. I'm going to translate to what we said in Spanish. who knows? A la mejor sí, pero ya sería hasta que Olivia y Bella estén grandes. Right? Until they get big. It's cool. Ya está cuando vayan a la escuela. Y ya cuando tengamos un break de cambiar pañales, de dar biberón, de toda esa rutina. Maybe when they grow up we'll change our mind and be like... Alright, when I'm painting. Yeah. Dice que a lo mejor cuando ellas ya estén grandes Nosotros se nos cambia la mentalidad Y queremos tener otro bebé Pero si eso pasa Right now it's a no Right now it's a totally Complete no How did you guys meet? Cómo nos conocimos? Pregunta Nisa Sánchez We met at Verizon Nosotros nos conocimos en su trabajo Él trabajaba en Verizon En una compañía de teléfonos Cable y todo eso Yo tengo otro video especialmente Explicando cómo fue la manera En que conocí a mi esposo Ahí les cuento todos los detallitos Les cuento cuando me pidió matrimonio Cuando Este Cómo fue todo Y les voy a dejar ese video aquí en la esquinita En cualquiera de estas esquinas Por si quieren ir a verlo Se los voy a dejar aquí nada más para que la apreten y vayan a verlo Para que así sepan bien el chisme y se enteren bien de todo O también lo voy a dejar al último del video Para que pues nada más le piquen Es donde yo me estoy maquillando Y también les estoy contando nuestra historia de amor Yo used to sell phones Sell Sell Your Telefonos Vender Y Liz came in with her mom and her sister Y Liz was all shy and cute And was like Um I think I want a cell phone I was not like that She was very shy And cute So I was like So where do you work at And she said Oh I work at a restaurant Up the street I'm like Oh very interesting So I went to the restaurant Yeah He went to follow me Lo que le estaba diciendo Yo fui a la tienda Donde él vendía teléfonos Y cable Internet Todo eso Fui con mi mamá Y mi hermana A agarrar los teléfonos Y dice que yo estaba ahí Toda Toda calladilla Toda Nerviosa O como se dice Como se dice Chiviada Y él me preguntó Que donde trabajaba Yo le dije que trabajaba En un restaurante Que estaba muy cerca de ahí Y él fue a ese restaurante Básicamente a seguirme Riot You went to follow me To the restaurant So I went to go see her At the restaurant And then About six months later Or more Me and my friends Went to Liz's restaurant And I was I wasn't even Thinking about it And I was sitting At the bar With the friends Drinking some margaritas And Liz taps me On my shoulder And says Hey I know you I'm like Oh Do you Very nice So then I was like You know I want a table I want you to be My waitress Because you're awesome I want to You know Whatever So we all sat down I ended up getting Liz's number And I was competing With someone else For it And I won Liz texted me that night And then The next day We hung out And the rest Is history Yep That's the short story Lo que él estaba diciendo Es de que Después de esa vez Que él fue al restaurante Ya no nos volvemos a ver Pasaron como unos 6-7 meses Más o menos You're distracting me a lot Sorry We're almost done You're the one that is drinking My mom is done El caso ya se acaba el whisky Yo ni siquiera Sigo con ¿Es whisky? No No whisky Champagne Champagne Pasaron como unos 6 meses Más o menos Cuando nos volvimos a ver Él me pidió el número Y después de ahí Empezamos a salir A conocernos mejor Y después empezamos A hacer novios Después nos casamos Y pues ahí es como Continúa nuestra historia La siguiente pregunta Es de Rosarlene Figueroa Ella pregunta Liz ¿Qué ha sido lo más difícil Durante el noviazgo Y ahora que están casados? Having babies Not making babies But Like having two girls No but She's asking us Boyfriend and girlfriend And then after Being married Oh I mean we didn't When we was Yeah when we was Boyfriend and girlfriend We didn't have any problems No problems No After we're married It's having the babies And then Liz has hormones From the pregnancy And sometimes She's mad When I get home Before I get home So I'm in trouble Right when I get home Speaking of babies Bellas crying Ella está bella Y Olivia está jugando En estos momentos En el noviazgo No fue nada difícil O sea No tuvimos ninguna Dificultad O sea Todo fue muy romántico Romántico Muy amoroso Muy padre Romántico Yeah Muy romántico Ray O tú Tú eres romántico Lo más difícil Lo más difícil Que hemos tenido En nuestro matrimonio Es este ¿Cómo les diré? Es esto De tener bebés Tan seguiditos No es fácil Madrugar No es fácil Desvelarte No es fácil Cambiar pañales Pero es algo Que es difícil Pero vale la pena Porque pues nosotros Amamos a nuestras bebés Es difícil Pero es también Debería Porque somos bebés Mariam Rivera Pregunta ¿Vendrían a México De vacaciones? Muy pronto Este año O quizás el próximo año O el año después Un año Nosotros Sí Dice que Sí Que muy pronto Que a lo mejor Este año El año que viene O en un año Iremos Pero muy pronto Sí quisiéramos Ir a visitar a México A mis familiares Vamos a ver Leon Leon Leon, Guanajuato Vamos a ver A mi primo Sebastián Tu primo Sebastián Todo México A todo México Vamos a recorrer Todo México Michoacán Sinaloa Veracruz There's a lot of states I don't know all of them Jessica Hernández Jessica Hernández Pregunta Hola ¿Cuánto tiempo Tienes con tu esposo? ¿Tienes fotos de la boda? ¿Cuándo piensas Regresar a trabajar? Ok Llevamos Como les digo Desde el 2017 Como les mencioné atrás Llevamos desde el 2017 Que nos casamos Nosotros nos casamos Septiembre 12 2017 Tengo fotos De la boda Sí tengo una, dos O por ahí unas tres Más o menos Porque fue nada más A civil Ya la boda A la iglesia La dejaremos más a futuro Ya cuando las bebés Estén caminando O también Cuando la podamos Cuando tengamos dinero Para hacerla Sí tengo fotos de la boda Por ahí les voy a dejar Una que otra En el video Para que la vean Y cuando voy a regresar A trabajar Yo veo esto Como un trabajo Ser ama de casa No es nada fácil Si tú eres mami Y tienes bebés Y estás en la casa Limpiando Cocinando Cuidar a los niños No sé Eso es muy difícil Por el momento No estoy pensando En ir a trabajar Porque Bella Es muy chiquita Todavía apenas tiene un mes Estoy mirando YouTube Como si fuera un trabajo También Porque es un trabajo Grabar videos Editar Subirlos Todo eso es un trabajo ¿Qué quiere decir? Tal vez más Porque no te tomas tiempo Ser ama de casa Es un trabajo De tiempo completo 24 horas 24 horas Al día 7 días De la semana Salud Salud Estoy trabajando Sabado Ok Esta pregunta Es para ti Esta pregunta Es para mi esposito De Charry García Concepción Ella pregunta ¿Fue fácil O difícil Que él Sacrumplara A tu familia Liz? She's asking If it was easy Or difficult For you to Get along With my family Or With your family Yeah Did I say it right? Did that mean thanks? Yeah Get along Yeah That means like To make friends With your family Yeah Be with your family If it was difficult Or not With Liz's family It was very easy Because her mom And her family Is very welcoming They're a lot like me Deep down They love to party They love to socialize They love to talk They're so much fun Like more fun Than any of my best friends That's why inside Yo soy Nepal In my Corazón Corazón You're latin You're paisa Si You have a paisa face Si Dice que él es paisano Que él es latino También Que tiene cara de nopal Uy 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 You're gonna break My table My muscles are too big Si Dice que él Tiene cara de nopal Que él es paisa Que muy dentro De su corazón Él se siente latino Y él estaba diciendo Que fue muy fácil Acoplarse a mi familia Porque mi familia Lo trata muy bien Lo quiere mucho Toda mi familia Se lleva muy bien Con mi esposo Porque también Mi esposo Es muy carismático Le gusta hablar Le gusta convivir Le gusta Guapo Inteligente Macho Valiente Todo Tú eres todo That's why Everyone likes you Si Si Entonces fue muy fácil Para él Porque Él se lleva bien Con todo el mundo Mi suegra Y mi suegro Muy 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 There was a word I was gonna say That I forgot Muy what? Increíble Increíbles? Yeah Tu suegra Y tu suegro Mi suegra Y mi suegro Say it again Muy macho Muy Muy Increíble Te quiero mucho Mi familia Saludos Argentina Argentina Saludos desde Argentina Nancy Barreto Pregunta ¿Qué signo es tu esposo? What sign are you Are you like Libra? I'm a Capricorn Are you a Capricorn For real? You're not a Scorpion Capricorn Yeah January 4th Es Capricorn All the cool Sebas He was Sebastian Mi primo Es mi primo De mi parte De mi familia Pero Es su primo Yeah My primo Funny like me Awesome fun Also Capricorn Capricorns are funny Alright Dice que los Capricorn Son divertidos Y que su primo Sebastián Es del mismo Más que él Y también Es bien divertido Y es a toda madre Sí Pero Both Borrachos Dice que Pero los dos Son borrachos The other question Is Do you have Brothers? Mucho Mi 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 Seven Kids I'm the youngest Y él es el menor De todos tus hermanos Lupita Valdez Pregunta ¿Para cuándo la boda? Idiot ¿Para cuándo la boda? ¿Cómo es? ¿Cuándo la boda? Ah Maybe Five years En cinco años Dice Ryo We can't afford it right now No No tengo dinero No tenemos dinero Para boda ahorita Tu niñas And her Todo dinero Makeup Makeup Diapers Pañales Diapers $50 For one of these girls $50 Por la caja de pañales Mucho caca Mucho pipi Yeah Alrighty The next question is Corina Madeline Cabrera Ventura Pregunta ¿Qué es lo más que te gusta De tu esposo? Todo This question is for me What's the most thing That I like About you? Oh You're ruining my makeup Oh Mi amor Mi mic Te amo mucho Sure Lo que más me gusta de él Es que es muy paciente You're really patient What about my Heavy chest? Dice que ¿Qué pasó con su pecho peludo? Oh gosh ¿Qué te gusta? I mean Mucho macho Oh gosh Alright Lo que más me gusta de él Es que Es que es muy paciente Y él se lleva bien con todo el mundo No importa si eres de un país que no sea de él Si eres de Venezuela No importa No importa No importa Delgado Caca Pantalones No Dice que no importa si tienes popó en los pantalones Si eres gordo Si eres flaco Si eres No importa Él se lleva bien con todo el mundo Es lo que a mí me encanta Que él es muy divertido Él es muy happy Y al yo tener No importa No tengo dinero Dice que no importa si no tiene dinero Que él aún así es happy Right You're happy Either way Yeah I don't care Yeah No me importa Eso es lo que me gusta Y al yo tener así una persona a mi lado Eso me hace a mí Ser una persona feliz Ser una persona que se lleva bien con todo el mundo Y eso es lo que más me encanta de él Mi esposita Mamasita Isabel Marin Ask Yo quiero saber Qué significas para él Sería hermoso saberlo So she wants to know What do I mean to you Todo So what does Liz mean to me Qué es lo que yo significo para él Liz es mi todo First I loved her personality That she's shy And she's beautiful I love that she works hard When I met her She was working Every single day Monday through Sunday And I said When are we gonna hang out And she says Oh I work every day So I thought like Oh She doesn't wanna hang out with me She'll just make an excuse But no She really worked every day Even like Last night On New Year's Day Everyone's dancing to this music And Liz is like No I don't wanna dance to this music I'm married Yeah Like she's just very Exactly what I want in a person She's very thoughtful She thinks about me How I feel She cares about me She takes care of me She makes me lunch every day She makes me breakfast every day She takes care of my girl Look how happy she's been Look how happy she's been Oh Oh me baby Oh my god Oh Oh my god She puts up with my sugar jugs It only took one minute Before she started crying Nabi I don't cry I'm a macho I'm a macho I don't cry I got something in my eye No, but seriously Liz is Muy perfecta She gets me muy feliz We have fun Nos divertimos We watch movies together And cuddle This is gonna be a long ass video Oh yeah Probablemente este video dure Bastante Pero vale la pena Mirar este video Hasta el último I'm telling you It's curious Como mucha gente O bastante gente Ha dicho Que yo soy Muy fea Y lo dicen ahí En los comentarios Que yo soy muy fea Que me miro muy india Muy horrible Para él Que soy muy monstruosa Que como es que Él se fijó en mí Pero acuérdense Que uno no se enamora Nada más del físico Sino también se enamora De como es la persona En su interior De como es su corazón De como es el trato Que uno da Y pues sí Yo pienso que eso Es lo más importante El físico Al final sale como sobrando Uno no se enamora Nada más De el físico Y a lo mejor Si estaré bellita O no estaré tan guapa Con los años El físico Se va acabando Te vas quedando Ya viejita O este No todo el tiempo Vas a estar tan bella Como lo estás ahorita Quizás Pero lo que sí va a durar Para siempre Es tu manera de ser Tu corazón Cómo eres por dentro Y yo pienso que eso Es lo más importante Y el físico Sale sobrando Esto es absolutamente hermoso Pero para mí Lo más importante Es la personalidad Sí, eso es lo que estaba diciendo Es que no solo La física Hemos terminado Con las preguntas De el día de hoy Espero que hayamos Respondido tu preguntita Espero que te hayas quedado Hasta esta parte del video Y si es que te quedaste Hasta el final Con nosotros Déjame este emoji Por aquí En los comentarios Y yo le estaré Dando corazoncito A tu emoji Y así yo sabré Que te quedaste Hasta el final Con nosotros Muchísimas gracias Por ver Dale like Si te gustó Dale me gusta Ya, dale me gusta Comenta aquí abajito Qué opinaste Sobre este video Y espero verlos En el próximo video Los quiero muchísimo Bye 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 bye